La pregunta de esta mañana es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Para qué estás viviendo? Porque puedes ser, hacer y tener lo que sueñas. El universo es ilimitado y lleno de posibilidades, siempre a tiempo y lleno de abundancia para servirte. Todo está sincronizado para tu éxito. Te digo, comenzamos ahora, aquí mismo. Sé completamente presente en este momento, desatado de tu pasado, desatado de todas las cosas que te detuvieron, desatado de nuestras creencias que nos limitan, y simplemente aceptar que eres un humano magnífico. Eres el producto de tu pasado, pero no eres un prisionero de tu pasado. Tu pasado te influencia, pero no te define. Tú no eres tu pasado. El pasado es pasado. Porque tú tienes la decisión hoy. Puedes ser una víctima o el líder de tu vida, pero no puedes ser ambos. Dime qué es lo que eliges hoy, porque las decisiones que tomes hoy van a determinar dónde estarás mañana, no las decisiones que tomes mañana. Las decisiones que tomes hoy van a determinar dónde estarás mañana. Y las personas inteligentes, las personas sabias, siempre se hacen esta pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy que me lleve donde quiero estar mañana? Tienes que completar esas tareas hoy. Y aquí hay un tatuaje para tu cerebro. Menos hablar y más hacer. Menos discusión, más ejecución. Menos títulos, más aplicación. Menos flojera, más productividad. Te reto a que te levantes cada mañana y te digas al espejo. Buenos días, hermosa creación. Eres perfecta y maravillosa manifestación de mi ser. Tenemos el poder de elegir como pensamos. Y tenemos el poder de cambiar como pensamos. Es siempre nuestra decisión. Pequeñas diarias mejorías, cuando se realizan constantemente en el tiempo, llevan a resultados de calidad mundial. Y si tú quieres llegar a donde quieres llegar, en 5, 10 o 20 años, tendrás que vivir un dolor de corto plazo por una ganancia a largo plazo. Si tomas lo fácil ahora, la vida va a ser difícil después. Por el otro lado, si pones todo el trabajo y esfuerzo ahora, tu vida será fácil después. Alcanza y logra todo lo que has nacido para alcanzar. Visualiza dónde quieres que tu vida te encamine. Visualízate pasando un buen momento con quienes trabajas. Visualízate alcanzando tus metas. Hoy, enfócate en lo maravilloso de estar vivo, pero también en sentirte completamente vivo, comprometido y presente. Déjame decirte cómo puedes hacer esto. Enumera las cosas por las que puedes estar agradecido. Estás respirando. Hay vida corriendo por tus venas. En tus manos hay tecnología a tu servicio. Vive completamente. Vive abiertamente. Hace la diferencia. Vivencia. 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 Vivencia.